son las 5 de la mañana 7 minutos y está cayendo me acabo de despertar está cayendo que aguacero una tormenta vientos mi campamento está pasando la prueba tengo que cerrar las ventanas para que no se me meta el agua hice unos plásticos en el piso por si la humedad pasa pero hasta ahora todo bien debajo de mi pasa una corriente de agua tengo todo preparado por si tengo que salir corriendo y creo que si sigue así lo más seguro es que salga de aquí del campamento y busque otro lugar voy a ver si puedo cerrar las ventanas ya pude cerrar una hola buenos días hoy estamos a domingo domingo 14 de septiembre voy a ver si con el campamento con el campo con el campo con el campo ya ¿Qué pasa? Creo que mientras que pasa la tormenta voy a seguir durmiendo.